importantes. Diego, muy buenos días y muchísimas gracias por acercarte como siempre. Buen día, Sole. La novedad linda e importante es que te tenemos a vos en vez de André. No. Pero vos no sabés lo que es estar acá. ¿En tu lugar? Sí. No, 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 lo sé, por suerte. No, en mi lugar no, en el lugar de Andrea. Bueno, por eso digo. Es complicado estar acá. En el lugar que estás ocupando en este momento. Sí, es complicado. No, no, yo la verdad que no lo sé, pero no noto diferencia prácticamente, con lo cual veo que lo sobrellevas muy bien. Tratamos. A cada instante. Parece bien. Bueno, y en ANSES también hay buenas noticias, entonces. En ANSES también hay buenas noticias. Se abrió una nueva edición, la tercera en este caso, del Procrear Solución Casa Propia. Hay que recordar que el Procrear Solución Casa Propia tuvo su primera edición allá en septiembre del 2016, la segunda edición ya por noviembre, y ahora, bueno, estamos en enero y tal como se había anunciado, se abre la tercera edición con características muy similares a la primera y la segunda. La segunda edición sigue siendo para la adquisición de una vivienda ya construida, digamos, no está abierta todavía la posibilidad de construcción ni de refacción, porque sigue habiendo un déficit habitacional importante y lo que se trata de hacer es dar una solución inmediata. Mediante la construcción de una vivienda, la solución es diferida en un año, un año y medio o dos, que es lo que se tarda en construir una casa. Mediante la compra de una vivienda, se da la solución de manera inmediata porque, bueno, una vez que salen seleccionados, transitan el crédito ante el banco y si tienen la casa elegida ya pueden comprar la vivienda y mudarse la casa propia cuanto antes. Con lo cual creo que sí que son muy buenas noticias. Yo ya me ha tocado atender a varias personas de la primera y de la segunda edición que se acercaban para inscribirse y después cruzármelas en la calle y que ya han sido seleccionadas y la alegría de ellos de en este momento estar tramitando, buscando la casa, ver cuál presentan, cuál no presentan, juntando el ahorro que se necesita para poder llegar, porque, bueno, después vamos a ampliar bien cuáles son los requisitos y la modalidad del crédito, pero es una sensación muy linda compartir en cierta forma la experiencia con ellos. Es algo que me da muchísima satisfacción y muchísima alegría saber que, bueno, que muchos pego agentes ya son más de 100 los seleccionados en las primeras dos ediciones, con lo cual es algo muy lindo. Imagino, ¿no? Se abre la inscripción y automáticamente la gente que empieza a acercarse para ver si pueden llegar y demás, debe haber una sensación también muy linda de parte tuya, de la gente que trabaja en ANSES, esperándolos para atenderlos de la mejor manera, porque es una ilusión muy linda de toda la gente que se acerca. Sí, yo hablo con desconocimiento de causa porque, bueno, no tengo casa propia, ¿no? Pero me imagino que el tener la ilusión de tenerla está en todos y el saber que hay una herramienta que te permite acceder a eso es algo muy lindo, ¿no? Desde ya, si bien la participación de ANSES en la inscripción no es necesaria, porque el que se quiera inscribir lo puede hacer de manera online 100%, muchos se acercan, ya sea para responder alguna duda o para ver que el proceso que están haciendo sea el correcto. Y, bueno, nosotros tenemos una persona que cada vez que se abre el Procrear está dedicada a Procrear, entonces el asesoramiento que brindamos es bastante bueno, la atención es rápida, cualquier persona que se quiera acercar puede preguntar por Mónica y Mónica va a estar esperándolas con mucha alegría para atenderlos y hacer que el proceso de inscripción sea el adecuado, de manera tal de que al momento de hacer el cruzamiento de los datos, porque la inscripción, como decíamos, es online o a través de ANSES, pero también online, digamos, en ANSES hacemos lo mismo que hicieron ellos estando en la computadora, después se verifica esa información con las distintas bases de datos, Banco Central, base de datos de ANSES propiamente dicho, registro de la propiedad inmueble, AFIP y demás, y si la información que cruzamos no es la misma, esa inscripción no puede salir seleccionada, sale rechazada directamente por error en la inscripción, entonces es importante que los datos que carguen sean los reales y que sean los reales que contamos los distintos organismos, digamos, si vos vas a cargar que tenés dos hijos pero nunca fuiste ANSES a declarar que tenés dos hijos, cuando crucemos la información, por más que sea cierto que tenés dos hijos, nosotros no tenemos forma de saber, porque no podemos verificar en las 60.000 personas, 70.000 personas que se inscriben a nivel nacional que vos tengas o no tengas esos dos hijos. Lo que necesitamos es que te acerques ANSES de manera previa y que veas cuál es la información que tenemos nosotros registrada tuya y si no es la real, que la declares de esa manera para así poder hacer el cruzamiento de información correcto. Eso te iba a preguntar, ¿hay algo para tener en cuenta, algún requisito para tener en cuenta antes de acercarse ANSES o de inscribirse a través de la compu online? Bueno, los requisitos sí, primero están los requisitos y después lo que hay que tener en cuenta. Los requisitos son ser mayor de 18 años y menor de 55 años de edad, ser argentino o argentino naturalizado con residencia permanente, hay muchos extranjeros que tienen residencia transitoria, ganar entre dos a cuatro salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, esto continúa igual que en las anterior ediciones, pero al haberse aumentado el salario mínimo vital y móvil se modificaron los rangos. Esto quiere decir, antes las personas, el rango para inscribirse era entre 15.000 y 30.000 pesos de ingresos. Ahora es entre 16.120 y 32.240. Esto quiere decir que si alguien en la primera o la segunda edición no se puede inscribir porque ganaba 31.000 pesos, en esta tercera edición se puede inscribir porque por ahí a él no le modificaron porque hay pocas paritarias en esta época del año. Las paritarias van más a partir de febrero a mayo, junio. Entonces, no le volvió a modificar el aumento, el salario, y está incluido porque sí se modificó el salario mínimo vital y móvil. Entonces, puede ser que alguien que no se puede inscribir a la primera y la segunda se pueda inscribir ahora. Y también puede ser, lamentablemente, que alguien que por ahí se pudo inscribir a la primera y a la segunda y no salió sorteado porque ganaba 15.000, en esta, como el mínimo es de 16.000, no se va a poder inscribir. Esos son los requisitos. Después, tener en cuenta eso, ver cuál es la información, acercarse a ANSES, si es alguien que nunca se acercó, que se acerque para ver cuál es la información que ANSES tiene de ellos y que sea la misma que ellos van a terminar declarando. Eso con respecto a tener en cuenta. Luego, otro requisito, bueno, es no tener ningún bien inmueble, ni siquiera un porcentaje mínimo. Hay gente que me dice, bueno, pero mi padre me dejó el 5% de un terreno. No importa. Salís en el registro de la propiedad inmueble como propietario, no podés tener otro bien. Es cierto que el sistema de decir, bueno, pero un 5% de un terreno no es una casa. No, pero bueno, no se puede estar, hacer un sistema universal para todo el mundo donde, bueno, hay excepciones para el que tenga 5% y después tenés que estar cruzando y dando muy fino. El sistema tiene que ser universal, que se pueda aplicar de manera igual en todo el país. Es por eso que si sos propietario, aunque sea de una mínima parte de un mínimo bien inmueble, no te podés inscribir. No te podés inscribir. Creo que esta ya la respondiste, pero la transcribimos igual. Dice, ¿va a salir el programa para construir? Se supone que va a salir el programa para construir. Nosotros esa información no la tenemos todavía. Se hablaba de principios de febrero, finales de enero. Yo entiendo que en esta edición que se acaba de lanzar no va a venir entonces la de construir. El programa Procrear va a tener un cambio de dirección. Antes la dirección estaba en cabeza de ANSES, ahora la dirección va a estar en el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Yo creo que no me acuerdo el nombre del ministerio específicamente. Pero que es el mismo ministerio que tiene a su cargo el Ministerio de Obras Públicas, que es el mismo que tiene los planes federales de viviendas y demás, para que todo lo que sea vivienda esté unificado en un solo ministerio. Es probable que cuando se produzca ese cambio, ese traspaso de la dirección del programa Procrear, que me parece correcto, digamos, que alguien más abocado a lo que es la solución, el déficit habitacional, porque tiene todo ya una estructura troncal que va hacia eso, sea el que está a cargo del programa, imagino que ahí vendrán las nuevas ediciones. Perfecto. Bueno, pasamos a una consulta. Invitamos, por supuesto, a todos que se acerquen a ANSES P. Guajó, que tengan alguna duda, que se acerquen, que ahí van a saber solucionar todo y van a poder despojarse de las mismas. Hola, Sole dice, esta es una pregunta que llegaba hoy temprano. Hola, Sole, le hago una pregunta a Diego de ANSES. Yo tengo la tarjeta Argenta y a partir de enero creo que no corre más y quiero saber dónde depositan ese dinero que tenemos en la tarjeta, dice Juan. Bueno, Juan, mucho gusto primero. Es cierto, a partir de enero la tarjeta Argenta no corre más porque se modificaron los créditos Argenta. Hoy cuando uno saca un crédito Argenta, un jubilado, se deposita directamente en la cuenta del jubilado y puede retirar el 100% en efectivo. Se aumentó también el monto, antes era hasta 30.000 y ahora es hasta 40.000 pesos. Y nosotros hemos informado en su momento que a partir del 15 de diciembre, el 26 de diciembre fue la fecha en la que dejó de correr en la tarjeta Argenta, no iban a poder hacer más uso de esa plata. Pero no significa que la pierdan, sino que en marzo esa plata va a ser transferida directa, el saldo que les haya quedado va a ser transferido directamente a la cuenta Argenta. Con lo cual, si a alguien le quedó un saldito sin utilizar en la tarjeta, no se preocupe, en marzo se lo van a depositar en la cuenta y él lo va a poder retirar en efectivo y utilizar donde quiera. Perfecto. Bueno, ahí está entonces la respuesta para Juan. No sé si querés agregar algo más, Diego. No, bueno, desde ya que invitamos a todos los interesados a inscribirse en el crédito Procrear, creo que es una muy linda oportunidad que tenemos todos los peguajenses para hacer uso de esto y llegar a la vivienda propia. Y que pasen por... Y pregunten por Mónica. Exactamente. Si es por Anseja, pregunten por Mónica que la va a atender sin ningún problema. También pueden preguntar por mí, pero los voy a atender peor, me parece. No, por favor. Siempre han atendido a todo el mundo de la mejor manera. La verdad que el contacto entre la gente que creo que era tu finalidad se ve, se percibe y se siente a través de estar presente en la radio con un contacto más directo. El boca a boca de la gente también sabe. El chico de la tele también, como una vez lo escuchamos, estás en permanente contacto con la gente. Está buenísimo y se nota. Bueno, esperemos. Un poco esa será la idea y algún día el chico de la tele será Diego Yerena. Será Diego Yerena. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces el gerente de la UDAI, Pehuajó, Diego Yerena, en el habitual espacio de ANSES, contando como novedad esta tercera edición del Plan Procrear. Gracias. Gracias.